Un grupo de exbraceros de Michoacán intentaron impedir el desfile cívico-militar con motivo del 248 aniversario del natalicio de José María Morelos en Morelia para exigir al gobierno federal les pague adeudos que tienen con ellos desde hace décadas. Su dirigente Ventura González fue requerido por elementos de seguridad. El gobernador Jesús Reina dijo que no se trató de una detención. Respecto a si de estas medidas se tomarán con otros grupos que impidan actividades públicas, el mandatario dijo que cada caso se trata de diferente forma. El mandatario afirmó que el dirigente de los exmigrantes será puesto en libertad en breve, sin aclarar si se fincarán cargos por su manifestación. Exmigrantes michoacanos agrupados en Bracero Proa demandan el pago de inmediato de su pensión de 38 mil pesos a cada exbracero que no se les ha otorgado, mientras otros se les han dado solo una parte. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.